El gesto de hoy día responde a una política de este gobierno y a través de nuestro Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de devolver, de restituir los bienes, piezas culturales de pueblos originarios que se encuentran, que han estado conservados, guardados desde hace muchos años en este caso 100 años, en el Museo Nacional Internatural en Santiago pensamos que son objetos que tienen un valor no solamente material sino que también simbólico, son piezas que han sido parte de la cultura material, de la cultura espiritual, en este caso de los grupos yaganes y que deben volver a sus lugares de origen también era aquí un momento muy especial, pienso no solamente para mí para esta ministra, sino que también para las personas descendientes de estos grupos yaganes que están ahí presentes en esa fotografía y que fueron los que fabricaron esos objetos o los usaron en su vida cotidiana o en sus ritos y sus ceremonias que son de una sofisticación admirable que ha sido estudiado por grandes antropólogos y etnólogos del mundo así que está bien que estén aquí y no tan lejos en Santiago Es la voluntad de la comunidad yagán y también en estos momentos del servicio y del ministerio de que estos objetos vengan acá para que tal como señalara por ejemplo la ministra las colecciones estén activas o vivas porque tienen otro vínculo digamos en el lugar donde se encuentran con su propia comunidad de origen a que permanezcan guardadas en depósitos en el Museo de Historia Natural de Santiago que en el fondo están en depósitos para los investigadores quizás una apuesta también más moderna es que los investigadores vengan hasta acá también si es que tienen interés por conocer estos elementos que serían los objetos, tienen un valor emocional muy importante porque hemos incluso podido encontrar con quienes trabajó Usinde quienes entregaron ciertos objetos a él y son los padres, abuelos, bisabuelos de las personas que actualmente componen la comunidad yagán hoy acá en Puerto Williams Estos objetos vuelven a su territorio, un territorio de origen en donde aquí están las familias y obviamente un poco más ir más allá a la nueva generación que están los jóvenes, los niños y también para ese lado uno tiene que ir siempre viendo porque siempre se habla como la última yagán o como el pueblo yagán como en el pasado entonces aquí también la parte simbolística que damos al pueblo yagán es que es un pueblo que está vivo que está en proceso de reivindicación en proceso de defensa territorial Excelente que se recuperen todas las piezas que están en otros museos incluso a mi entender faltan todavía piezas que recuperar hay mucho material que salió de aquí personas que venían a investigar o a conocer en la época ellos llevaron muchos documentos fotografías, boleadoras, flechas, de todo tanto flechas líticas y también de ballena herramientas de ballena líticas y goces Me parece muy bueno la verdad que ya van 13 por lo que tengo entendido de 150 aproximadamente ojalá se siga haciendo eso y aparte que orgullo ver a alguien que hizo mi antepasado poder contemplarlo ahora así que me parece espectacular ¡Gracias!